¡Suscríbete! Bien bonito, así que en Norteñas de Zapopan De fiesta con la banda Y muy agradecidos aquí con Cantarito Ranchito por aquí por el espacio Norteñas de Zapopan, mi estimado Furcio Claro que sí, anclado en Santa Lucía También una delegación más de la capital del mundo Que es Zapopan, Jalisco Oye, yo tenemos Aquí tenemos unos muchachones bien apuestos Vean nomás Te dije, tráete el saco No, pues es que Nos llevan a confundir Decías que antes el saco Saludos Saludos Así es, así mi Furcio Que se vaya preparando la gente porque Vamos a tener buena música y formámonos con música De una vez Furcio, ya cállate Porque tú eres de pila Un tema musical de los muchachos La riqueza Norteña Hola, qué tal, cómo te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad La felicidad te irradia Hice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Porque sé que me ganó tu amor Y ese por un tonto, por un cobarde Yo perdí Te perdí Por mi Perro Y ya te la sabes, chiquitita Déjame ser El que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que esos brazos me mató Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo, cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Y ese por un tonto, por cobarde Yo perdí Te perdí por mi Perro Te perdí por mi Perro 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 Ok, ok Aquí está ese tema bonito Continuamos con más temas aquí Con la riqueza norteña, compadito Y ese tema se llama Sería una flor, compadito Perro Para seguir esta noche En el ranchito Ok, mi primo Con la riqueza norteña, compadito Con la riqueza norteña, compadito Es amar sin esperanza Sentir amores Sentir amores En el corazón latiendo Ay, de mis ojos Ay, de mis ojos Una larga al viento Sería una flor Un acampo ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres Oh, qué misterio Encierro tus miradas Tal vez mañana Fusiones que pasarás Sería una flor Un acampo Y ahora, chiquitita Se suena la riqueza norteña, mi primo ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? Ay, si no me quieres Ay, si no me quieres Oh, qué misterio Él cierra en tus miradas Tal vez mañana Tal vez mañana Ilusiones o apasadas Sería una flor Un acampo Y ahora, chiquitita Y ahora, chiquitita Los temas bonitos Ahí de repertorio Para todos ustedes, compadre Con mucho cariño Avanzamos adelante Por ahí seguimos Y seguimos por ahí Con los temas bonitos Por ahí La riqueza norteña Mi compadre Por ahí saliendo A toda la raza Que se está dando cita Ahí en el Facebook Por ahí para La raza que sigue también A Norteña de Zapopan De Fiesta con la Banda Saludo afectuoso Para todos ustedes La siguiente canción, compadre Por ahí es de Las grabaciones de servidores De la riqueza norteña Por ahí de lo nuevo Autoría por ahí Del señor Reyes Reyes García Compadre Papá de nuestro compañero Reinaldo Una canción 100% inédita, compadre Que se llama Tu cara triste Esperamos que sea de su agrado Por ahí de lo nuevo De la riqueza norteña Y eso dice más o menos De la siguiente manera Ok Un saludo Para Reyes García Y el compadre Para el señor Padre Por mucho cariño Si supieras vida mía Cuanto te extraño Los minutos y los días Se me hacen años Pero tú ni te acuerdas De mi amor En mi pecho Y mi hogar Es el rincón De una cantina Tomando vino Olvidar a aquella indina Que se ha marchado Y yo sigo en la bebida Si supieras vida mía Cuanto he sufrido Y he tratado Y he tratado de olvidarte Y no he podido Si pudiera Si pudiera Si pudiera Y aunque haya echado Al olvido Lo que busco Es siempre ser Correspondido Sin motivo De mi lado Tu te fuiste Que cobarde De mi no te despediste Hoy te encuentro Y te veo La cara triste Pues te aguantas Porque así Tú lo quisiste Y a mitad Del corazón Siento una espina Y mi hogar Es el rincón De una cantina Tomando vino Olvidar a aquella indina Que se ha marchado Y yo sigo en la bebida Ahí quedó ese tema bonito Tocar al triste De las grabaciones De la riqueza norteña ¡Suscríbete al canal!